¡Tranquilo! ¡Muévete, muévete! ¡De rodillas! Joaquín Guzmán y su jefe de sicarios no se opusieron al arresto y eso que iban armados. Los dos policías municipales los subieron en su patrulla y se los llevaron. Estaban felices. Al fin y al cabo, habían capturado al cholo Iván y a uno de sus secuestros. ¿Quién está aquí? Me vas primerito. ¡Cállate de huele, hombre! ¡Vale! 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 ¡Atención, atención! Todas las unidades. Tenemos al cholo Iván en custodia. Estamos a la salida de la carretera Los Mochis. Necesitamos instrucciones. Cambio. Dirijas al motel Juxi, espera el refuerzo. Recibido, recibido. Cambio. Estando en el triángulo dorado, nunca pudieron detenerlo y nunca han podido detenerlo. Comandante, tengo al cisne. Me copia, tengo al cisne. ¿Estás seguro que es él? Afirmativo, ¿qué hago? ¡Fuego! 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 O sea, estaría bueno, ¿qué no? Oye, a propósito, ¿tienes el bigotón este? Cuando se dieron cuenta de a quién tenían en su poder, los dos policías palidecieron. Era el narco más buscado del mundo y no lo habían reconocido. Mucho gusto, señores. Joaquín Guzmán Pácer Viernes. Mira nada más. Amanecimos con suerte. Y mucha más suerte van a tener si nos dejan pelarnos. Van a tener toda la lana que quieran para que no sigan trabajando más en sus cochinas vidas. Los patrulleros no les contestaron, aunque el Chapo insistía en su tentadora oferta. Ustedes solo tienen que abrirnos la puerta y nosotros nos pelamos. Y todos contentos, no hay ningún problema. Pues lo siento mucho, don Chapo, pero la llamada ya se hizo. Ya vienen por ustedes. Yo espero que lleguen rápido los refuerzos. No sea que este par tengan un grupo de matones ya buscándolos. Porque nuevamente ellos no saben dónde los tenemos, güey. Los tenían en el Hotel Dux, testigo de miles de encuentros furtivos, pero jamás de uno como este. La entrada quedó registrada como la de una patrulla con cuatro hombres, dos uniformados y dos muy sucios. A los pocos minutos, el motel se llenó de gente, de militares y policías que rodearon el lugar. Señores, el gobierno nunca va a poder borrar la afrenta que representó el haberse fugado del penal de máxima seguridad vía un túnel. Para el presidente de México fue un día feliz. A la 1 y 19 minutos de la tarde publicó en su Twitter, misión cumplida, lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido. Guzmán Loera será trasladado nuevamente al Centro Federal de Radiación Social Número 1 del altiplano. Estaban viajando solamente con el arma, nada más. Venían así como los ve. El Chapo sabía que su aventura como fugitivo había terminado y que pronto pasaría a una celda monitoreada 24 horas al día en la prisión del altiplano. Entonces, levantó su cara y de inmediato reconoció al jefe del grupo elite de la marina que venía a llevárselo. Era el mismo que casi dos años atrás lo había atrapado en el Conjunto Miramar de Mazatlán. ¡Chapo, entrégate! ¡Todo el edificio está asiqueado! Ya, ya está bien. Está bien, ya voy. ¡Vámonos arriba, vámonos arriba! ¡Pósalo! ¡Nima! Tómenle una fotografía a los señores. No queremos que por error vaya a dar una agricultora a la cárcel. Parece que se le acabaron sus meses de vacaciones, ¿no, Chapo? Sí, señor. Parece que se le acabaron las vacaciones.